¡Suscríbete al canal! 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 Pues es que están cerrando todas las clínicas en el país ¿Qué más dice? Pero pues es una empresa a nivel nacional y... Y pues no creo que lo hagan pero sí hay varios reportajes y un montón de videos y todo, gente protestando creo Es una empresa súper grande y se tiene que arreglar todo Pues voy a seguir buscando, tú también deberías de buscar ¡Suscríbete al canal! ¡Te estuve llamando como poseída! ¡Suscríbete al canal! 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 No puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo, no puedo creerlo, estoy muy indignada y espero que todas las personas que pagamos por el tratamiento se pongan en manifestación y nos apoyen como a todas nosotras que fuimos víctimas de esa estúpida ¡Ya, por favor! ¿Y qué vas a hacer? ¡Voy a buscarla! ¿Y la voy a encontrar? ¡Pues a que se nos despegó! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Sí, vamos! ¡Ay, Nacasia, no te afloren, Lana, que eso es a tu diccionario! ¡Ay, Nacasia, ¿cómo se dice? ¿Poso, pues? ¡Pos, pues! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah, ya! ¡Estáte quieta! ¿Quién eres? ¿Quién eres? ¿Por qué me secuestras? ¿Qué estoy haciendo aquí? Mira, soy una mujer muy enojada y con muchos vellos, deberías de sentirlos ¡Siéntelos! ¡Te piensas! ¡Ah, sí! ¿Y eso a mí qué? ¿Qué tiene que ver conmigo? No te hagas tonta, tú creíste que te podías llevar todo nuestro dinero y no nuestros vellos ¡Creíste que te podías llevar con la tuya! Ok, lo confieso, quise hacer el flauble del siglo y me llevé los 50 millones de dólares a mi cuenta para que todas ustedes se quedaran peludas ¿Y qué? ¿Te vamos a llevar con todas las mujeres para que lo confieses? ¡No! ¡No! Jamás confesaré ¡Sí, no hay más! ¡Te vamos a llevar para que confieses delante de todo México! ¡Aví, no hay más! ¡Qué! ¿Es lúpida raza? Es momento de hacer justicia ¡Aaah! ¡Muyen la raza! ¡Es el fracaso! ¡Espérense! ¡Espérense! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!